Martidero En el tercero, a la ventaja difícil de creer, en el cuarto último adiós, que es mejor arrasar, sexto, cinco, rayar, sexto, mozamborre, a medio cuerpo, al entrar a tierra derecha, Chinegímero en la delantera, segundo medio cuerpo, Totepec, para el lado interior. En el tercero último adiós, en el cuarto, a la ventaja difícil de creer, Chinegímero en el cuarto, segundo Totepec, que es mejor arrasar, por el lado interior, dos vueltas metas finales, Chinegímero mantiene y cae, se taja pareja a Totepec, Totepec pasa como el lugar, se vende que es Chinegímero, pues fuera el tercero, último adiós, cuarto, a la ventaja de tropeña muy abierto, Totepec, en el último metro, mantiene el cuerpo, segundo Totepec, y ahora, Totepec, y ahora, el tercero último adiós, es que se taja por el lado interior, en el quinto, a la ventaja difícil de creer, y esto es lo que queda muy torroso, en el tercero último lugar, este es mi pleno, Razán y Rayana.